Y en Aguascalientes, autoridades ya tomaron medidas ante los casos de gripe aviar detectados. Carla Méndez, yo me enlazo contigo, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Aguascalientes, en donde se detectó influenza aviar en tres granjas, precisamente aquí del estado, en los municipios de Asientos, Rincón de Romos y Aguascalientes. Comentarte que, bueno, por esta razón se ha implementado cuarentena en estas tres unidades de producción avícola, pero también se hará una cuarentena interna en el estado. Comentarte que, bueno, de acuerdo al comunicado que se daba a conocer, pues precisamente se va a comenzar con las labores de despoblación, desinfección, limpieza en estas unidades, pero también con la toma de muestras en las granjas que se encuentran a 10 kilómetros a la redonda. Hoy platicamos con el secretario de Salud del estado, quien mencionaba que, bueno, en estos momentos no hay riesgo de consumir carne de pollo, pero tampoco huevo, lo que sí es que podría haber una afectación económica. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el secretario de Salud? Y de que este problema es muy difícil que pase hacia los humanos. Pasaría primero hacia el personal de los centros agropecuarios, pero eso los vamos a tener que tener muy controlados, incluso meterlos en cuarentena inmediatamente. Pues bien, Yuri, este es mi reporte, regreso contigo, muy buenas tardes. Carla Méndez, te agradezco mucho, hay quienes, hay doctores y epidemiólogos que discrepan de lo dicho por este doctor y dicen que las posibilidades de que esta cepa pueda transmitirse a los seres humanos, pues hay que estar muy, muy atentos porque de que puede ocurrir, puede ocurrir.